... Hola, 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 hola. Bueno, y estamos con María Fernanda Callejón 1994, porque con la del 93 no te pareces en nada. ¿Ah, no? No, se fueron los rulos. ¿Qué pasó? ¿Un nuevo look? No, puede ser, sí. Hay un cambio, sí, no, algo hay. Pero, no, nada más que el pelo lacio. No, yo me parece que hay algo más, qué sé yo. Cuestión de moda, no. ¿Cómo estás con este Peor es Nada nuevo? Bárbaro, en vivo. Bárbaro, bárbaro, mejor que nunca. Sí, con muchas ganas de hacer cosas. Bárbaro, con personajes lindos. El reencuentro, bueno, ya es el cuarto año. Y le vamos a dar cada vez más fuerza. Bueno, ¿cómo estás? ¿Sola, en pareja? ¿Qué es de tu vida? Solita. ¿Solita? Sí. ¿Por decisión propia? Bueno, no sé si tan así. No, no, porque de pronto querés estar sola o de pronto no se te brindan las oportunidades. Yo, cuando quiero estar con Ángel, tampoco lo busco. Espero que llegue. Si tengo que estar sola, estoy sola. Y, bueno, si tengo que estar acompañada, ojalá que sea pronto. Gracias, María Fernanda. Estás muy linda. Porque el cambio de look no solamente es el cabello, sino la ropa. Muchas gracias. No estás mostrando muchas cosas. Bueno, ¿cómo no? Te llevo la competencia, Andrea. Gracias. 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 Gracias.